¡Oh, rayos! Me sorprenden jugando a este nuevo juego que es el Mortal Kombat Ultimate para Celularies. Así es como acabo de perder porque no lo sé jugar. Es una mierda. Lo dejamos ahí. Bueno, lo que quiero explicarles ahora es lo tigno. Vamos a demostrar que con esta hoja de papel podemos hacer muchas cosas. Para ustedes, chicos, que se conforman con Celularies de John 10, van a ver que pueden jugar a muchas otras cosas. Podemos divertirnos con una hoja de papel como nos va a mostrar nuestro amigo aquí, Germán. Jeremy, para los que los conocen muy bien. Bueno, vamos a demostrar lo que vas a hacer. A ver, Germán. Antes de hacer una presentación, amigos, queremos mostrarle cómo un simple dibujo confunde la mente del humano. ¿Confunde la mente? ¿De qué estás hablando? Oye, esto es imposible. Mira, es imposible. Voy a tomar fotos de eso. A ver. Aquí vemos que está dibujando. A ver. Oye, esto me parece un poco subido de tono. No quiero... Ey, me parece que... Espera, amigo, que termine esto. Espera. Oye, claramente... ¿Qué ves ahí? Dime, ¿qué ves ahí? Pues no podría decirlo. Oye... Es un miembro masculino, demonios. ¿De aquí a la China? ¿Qué estás haciendo? Dilo más claramente, amigo. No, rayos. Es un... Un pene, un... Más, más directo, más directo. Es un... Es una verga, un choto, una pija. No sé cómo decirlo. Oye, mira, le estás haciendo... Oh, rayos. ¿Qué más vas a hacerle? Es lo que parece, amigo. ¿Cómo que eso te parece? ¿De qué estás hablando? Mira esto. Rayos. Pues ese tipo está muy deforme, oh, rayos. Oye... ¿Qué rayos es eso? ¡Oh, demonios! Es decir... Has logrado ensañar mi mente. No creo que piense que soy malpensado, amigo. Cualquiera hubiera creído, oh, rayos. No, pues... No lo hubiera creído. ¡Este es el mental, eh, chaca, amigo! ¡Este es el mental! Rayos, eso... Es solo un ser humano, como cualquier otro. Rayos, primero una pija y... Oh, disculpa. Y después... Este dibujo... Es lo que te quiero demostrar, amigo, que... La mente humana... La mente humana engaña. A ver, ¿tú qué vas a hacer? A ver, tú qué vas a hacer. Vas a hacer lo mismo que... Es muy gracioso. A ver... A simple vista, dímelo que es. Oye, oye, ¿estás serpándote otra vez? Es solo un miembro viril... Tú sabes, teniendo relaciones con otra persona... Es... Es una garza saltándole un culo. ¡Demonios! No puede ser otra cosa. No sé cómo vas a transformar eso. Primero eso, pero... Eso ya es demasiado, amigo. Tú no, no, no... Ahora tú no... Todos los fue toques de este cifrón... No, no creo. Mira cómo tu mente te engaña. No, no... Mira cómo te engaña te engaña. Es absurdo. Mira cómo te engaña, amigo. ¿Qué rayos que hiciste o no lo... ¿Quieres pelo? Le pondré más pelo. Pues no lo comprendo aún... Oye... No lo comprendes porque está al revés, amigo. Mira lo que está. ¿Es un poco peludo o qué rayos es? Capaz que no he hecho bien los juegos. Le pondremos un poquito más lejos. Ahí está. ¿Qué es eso? Pues rayos... No podría creerlo, ¿no? ¿Qué es eso? Y no, aquí, siquiera lo mejoramos. Ni siquiera lo mejoramos. ¡Oh, rayos! Es César el ninja, amigo. No puede ser. Demonios. Es todo un truco. No, no puedes... No puedes hacer eso. Esa es tu mente débil, amigo. Esa es tu mente débil. Oye, a los niños no les gustaría eso. Mira... Quizá sí, es el último truco de la escuela. Vamos a ser el último que digo que no estamos presentando al teatro de ópera. Con estas notas dibujos y un gran salón. Va a ser increíble. Esa es todo un éxito, amigo. Miren lo que es eso. Pues no lo miren, mirenlo. Así es un choto. Ni bien, si no lo es. Miren eso. Cualquiera pensaría que era una verga entrando en un culo peludo, pero... No lo es. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sé lo que harás, amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues solo dime lo que te harás. ¿Qué ves ahí? A simple vista parece un... ¡Ja, ja! ¡Mira con todas las palabras, amigo! ¡Que el único entiendo! Es una pija acabando. Es una pija eyaculando. ¡Temorios! No puede ser otra cosa. ¡Ja, ja, ja! Ya, no, no lo comprendo. Eso es lo que tu mente débil. La mente débil del humano es muy débil, amigo. Es muy débil. Es muy débil. Es puede ser, no, es imposible. No sueles algo así. Realmente, jamás lo creería. Rayos, ¿qué estás haciendo, no? Es una fuente de agua con forma de chota, amigo. ¡Ah, rayos! O sea, como tú me hubiera pensado. Mira, con el agua con todo. Cualquiera podría creer que... Esto en cualquier empresa de España uno lo puede ver. Cualquiera. Aquí en Argentina. Mire, amigo, yo le digo a él, sinceramente, no creí que fuera... Y esto te lo regalamos firmado. Por mí, por estar hermanos, los dibujantes. Y bueno, estamos presentando el 14, el 15 y el 17. ¡Oh, ya esta firma parece... esta firma sí que parece cualquier cosa! O sea, mire, esto aquí es un... No le busquen más, no le busquen más. 42 de enero en el Teatro Ópera. ¡Racho! Es increíble. ¡Rayos! Hasta sus firmas parece cualquier cosa, amigos. Realmente no podría. A todo le encontramos sentido. A todo le encontramos sentido. Esto es una chanchenada. ¡Ah, rayos! Ustedes sí que saben. Pues bien, amigos, ya lo saben. Mi nombre, cuando tú te hablas de estar fiel. ¿Cómo? ¡Oh, rayos! Mire, sí es cierto. Bueno, amigos, ya lo saben. Los vemos en el Teatro Ópera. Ellos van a estar... Son Jeremy y Peter. Y bueno, nos estamos despidiendo... Hasta el próximo domingo. Chao. Hasta el próximo domingo a las 4 de la mañana. Ya saben que nos pueden contactarnos al número de teléfono 455-3442. O si no, a nuestro número de línea al 3456-453. Y bueno, así que nada, los esperamos el próximo domingo y adiós. Que nos muestra cómo se fuma. Siguen sintiendo ese placer y ese encantamiento que tanto les gusta a las mujeres. Si quieres encantar, amigo, y ser sensuales, solo sigue comprando las nuevas zapatillas criadas. Tú lo sabes, amigo, como Pedro, que es todo un ganador. Chao.